Más y mejores instalaciones deportivas en los municipios Más rurales y alejados de la capital A esa máxima responde el nuevo campo de fútbol 7 Que esta tarde ha inaugurado en Corcoya el presidente de la Diputación Junto al alcalde pedáneo y al primer edil de Badó Latosa En medio de un ambiente festivo entre los vecinos de este enclave rural La verdad que aquí no había instalaciones deportivas ninguna Había unas muy antiguas y no había nada Entonces nosotros empezamos a apostar por el deporte La juventud, intentar un poquito incentivar aquí a la juventud Y la verdad es que, ya te digo, lo mismo que he dicho compañero Que gracias a la Diputación tenemos las instalaciones hoy en día Que somos la envidia de cualquier pueblo De hecho no solo nos vamos a parar en la mejora de este campo de fútbol Que hoy en día es una realidad Sino que ya estamos trabajando para terminar con la construcción De una pista polideportiva aquí en este mismo recinto Y una pista de pádel Y a descentrar el entorno para, digamos, culminar ese proyecto deportivo Que tenemos planteado para Corcoya El nuevo campo de fútbol 7 de Corcoya ha recibido una aportación De 175.000 euros desde la Diputación Que han servido para instalar el césped artificial Y para construir nuevos vestuarios Es en esta línea de dotación de infraestructuras deportivas Donde la entidad provincial tiene en marcha varios programas Entre los que destacan los 4 millones que se invierten desde el Supera Pues los pequeños, como le ocurre a Badolatosa, a Corcoya Pues hay que aplicar un coeficiente corrector en los repartos Significa que hay que mejorar las instalaciones deportivas, culturales Cualquier cosa que preste servicio a la ciudadanía Para que el ciudadano, el vecino y vecina de estos pueblos O tengan más o menos las mismas condiciones de vida Que son los pueblos del área metropolitana o de la Gran Urbe Junto a estas inversiones, la entidad provincial también organiza Los juegos y circuitos deportivos provinciales Con los que llena de torneos este tipo de instalaciones ¡Vamos!